Bueno, estábamos esperando para atrás, a ver si nos vamos entrando, viste, porque si no... Bien, vamos, vamos que nos vamos, vamos que nos vamos. A la izquierda, no, tenés que estudiar acá, si no, no podés. Tienes que ser cliente. Tienes que ser cliente. Tienes que ser cliente de acá. ¡Sanitario! Se me permite, auspiciate de momento. ¿Siento como? Sí. Lo firman acá. Ah, estás filmando. Estoy filmando, estoy filmando todo el proceso. Pablo, si no se muere con un ataque de crisis. Tenés cuidado cuando llegan, a ver si no te pegó un huevazo en la cabeza. No, yo salgo por allá de adelante. Si, salí Pablo para el último, te doy para el último. ¿Eh? ¿Tienes que ir a los de campo? Ah, tienes que pagar los chom, boludo. Ah, los chom. Y vos tienes que pagar los de Messi, también. ¡Eh! ¡Faltad guita! 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 Sergio y Pamela Ortiz, también. ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vaya vacando! ¡Ahora venimos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos entrando a la facultad! ¿Tienes la facultad de Derecho, Pablo? ¡Facultad de Derecho! Hacernos un paneo, más o menos. ¡Fiernes 26 de Abril! ¡Fiernes 26 de Abril! ¡Fiernes 26 de Abril! Hacernos la última nota. ¡Para, para! ¿Vos me estás diciendo que esta es la facultad de Derecho? ¡Facultad de Derecho del Universidad de Buenos Aires! ¡Claro! ¡Tenemos un fotógrafo! ¡Bueno! ¡Tenemos un fotógrafo! ¡Ah! ¡Ganó el concurso! 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 ¡Emi! ¿Cómo andá? ¡Mostré tatuaje de mí! ¡Un quilombo! ¡Mostré tatuaje! ¡No! ¡No salió, boludo! ¡Sacame una foto de Derecho! ¡Vas a tener que iniciar un gol! ¡Estamos yendo! ¡No sé por qué no vamos por el ascensor! ¡Pero bueno! ¡No tiene que mirar! Es la verdad que nos avisaron recién recién. ¿Qué pasó? Así que no dan las notas, wey. Las notas están pegadas en cartelera. ¡En cartelera! Hay que buscarlo como si fuéramos votación. No va a haber... No va a haber... No va a haber... No va a haber entrevistar a la mina que nos daba la nota. Un policial. Sí, esa. Claro. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eso es partero? ¿Paso? ¿Pasó? Podría poner un ascensorista, por lo menos, ¿no? ¡Pará! Esto es economía. Se equivocaste. ¿Tú que es la facultad? ¿No es más acá? Ahí te la da. Ahí, abajo de Perón. Mítete la potencia. Tocalo que te dé suerte, Pablo. Ahí... 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 Piso 14, ¿no? ¿Eh? No, piso 2. No, piso 12. No, piso 12. No, piso 12. Venga, está grande de atrás, eh. Ahí tenemos... Dale, dale. No te pongas nervioso, dale, dale. Pero pará. Buscála vos solo la nota. No lo busquemos todos. No, sí. A vos solo. ¿Todos, no? Acá estás, Pablo. 20, eh, boludo. Segundo piso, ¿no? ¿Qué? ¿Era 2,25? Sí, ¿o dónde? Pará, boludo. Yo me cansé. Yo estoy cansado. Eh... Este... 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 Pablo, pero mirála vos solo la nota. No. Para, para, para. Vos me estás diciendo que... Que va abajo. Mirá todo en la nota. Pará, pará, pará. Vos me estás diciendo que te está sonando. ¿Qué es? ¿Qué es? Sigo, boludiano. A ver. Me cansé, boludo. Sí, sí. Estoy nervioso. Y aparte. Es el aula, digamos, en el pasillo de las aulas más grandes. Tengo agua. Traje todo. Tengo... ¿Dónde estás, Nico? Tengo que estar en la... ¿Dónde estás sacando fotos? Nos cuenta... Nos cuenta el aula. Vos, vamos, 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 vamos a bajar mi toque porque... Baja el agua. Si vos estás rápido. Si vos vas rápido. Si vos vas rápido. Si. Si. Darín nos viene hoy. Darín... Y es el lado oscuro de la facultad Hay que darle de comer, parece, a la gente pobre Hay que darle unas monedas a los chicos No sé por qué están acá acostados Yo no entiendo nada, tengo miedo Estamos en casa salvaje No entiendo qué está pasando acá, no entiendo qué es este lugar Para mí es un lugar donde los chicos lo tienen cautiverio Acá hay armas Acá hay armas Vamos a ir al subsuelo a buscar las armas Vamos entrando al baño Ah, no, perdón Y fue para el baño Y fue para entrar al baño ¿Puede que te pareció que...? Yo entré haciendo el baño y el 3 también No, muy largo, bro Y el ascensor, hijo de puta Acá filmaron Resident Evil 3 Estamos en esta parte oscura Es la parte chingolera ¿Dónde está Nico? Yo no lo sé Que me cansé de caso, lo entiendo Yo me cansé ¿No estás cansado? Mira, no Sí, 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 estoy cansado Para, para, ¿Pombi te ha dicho que está cansado? ¿Hace cuatro horas y media? ¿Tacamos filmar o no? ¿No viste a mi mamá? Ah, sí, a ver, está en la plana Estamos filmando con un boludo, sí Estamos filmando, sí, quédate, mirá Estoy filmando Yo estoy con las mochilas, algo que viene acá Y las chicas me miran y dicen Debe de tener la carrera Chán, 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 chán ¿Qué te grabo? ¿P? ¿P? Papi ni Pablo ¿Aprobado? ¿Aprobado vos, carajo? Bien Vamos, papá Siempre, siempre Siempre Vamos Siempre, vato, siempre Siempre Vamos Chata, viste, carajo Siempre Saquemos una foto acá a los cinco Los cinco, seis, ¿Qué todos son? ¿No sacan una foto? Por favor Estuvieron el primer año, pobre Dice que me sacan una foto Siempre lo podés creer, bacho Siempre lo podés creer ¿Cómo me estás diciendo que no lo podés creer? Pará, pará, pará ¿Vos me estás diciendo que no lo podés creer? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué haces acá vos? Bueno, la salida vos avisás Sí, vamos Vamos ¿Qué haces ahí? 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 No, era Papi ni Pablo ¿Vean? No, era Papi ni Pablo Pará, pará que le saca a fondo Gracias a Pablo ¡Panú! 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 No era yo Era Pardini Un boludo Menos mal que no venimos más Menos mal que no venimos más después de eso Eso se llama vergüenza ajena Lo que usted está sintiendo ahora en este momento Nah, estoy cargando Estamos jodiendo Vamos a hacer una joda No, no, no No, ¿sabés qué vamos a hacer? Gritar siempre, pero con todo Siempre gritar en la puerta ¿Qué es la expectativa? Eh, gracias Gracias Que se comió a la mejor mina de la Argentina Haciendo asado Yendo al gimnasio ¿Qué más hiciste Pablo? ¿Qué hiciste con eso? Pablo, Pablo, contale al tipo que no tiene remera ¿Qué es la remera de Che Guevara para hacer asado? Eh, mirá Jugamos al fútbol Sí Fuimos al gimnasio Hicimos asado Fuimos a bailar Después de haber hecho todo eso No es que Antes ¿Qué vamos a bajar por el muluá? Fue a los dos Por esta derecha A los dos Brasil Sí Eh, agua en el boichón Sí Y... ¿Las bebió todas? ¿Las bebió todas? Así que Yo pensé Siento como que aprobé yo Así que ya está Yo pensé que merecía De esta remera Sí Tener La despedida correspondiente El día de la sección Yo la verdad Tengo tanta alegría Como si hubiese probado yo Así que ya no hace falta estudiar No Sale Sale un primero Mantiene el aspecto No, no Voy a gritar siempre Gritando como unos bestias En el negro Con el chupo un huevo Y todo Ahí Pausa 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 Pablo ¿Vos te has visto Dejaste un sello malón o no? ¿Aca Pablo no tiene una foto? ¿Pablo no tiene una foto acá vos? Vení Nico Sacá una foto Ah, ahí el boludo Ahí, ahí, ahí Ah, no Hicieron lo que yo Que comparación no? Jodida No, ahí Hijo de puta Ay, Cristina Dicen que los abogados Saben por qué va a morir No Ahí está, ahí está limpio Este está limpio Por favor Vení que te saco Oh Te saco La presidenta Oye, si fuiste de verdad Estaba de probar No hay problema A ver si hablas Están todos drogados Están todos drogados Esa que me es Pablo Que está ahí La estatua esa La estatua esa que está ahí Esa No me acuerdo Por asco Por asco Por asco Tengo que abrir A visitar una de las abogaciones Tuvido que donar Para que los nueve la gole Cámara, testigo Fue Testigo Sí Cámara, testículo Sí ¿Por qué bajamos tan rápido? Si está, lo puedo salvar No voy a ir aquí No tengo tirado en el piso Miliano, para vos ¿Qué te parece que están todos en el piso? ¿Por qué será? Sí, obviamente por Pablo ¿Por Pablo? Están todos de rodillas Por Pablo, decís vos Es un triunfo de todos Yo voy a llegar a mucha gente de estacionamiento ¿De qué? Vos sos bárbaro, ¿no? Me dan ganas de ir a la facultad Estas cosas que veo Qué bárbaro Sí, no traje nada Para tirarle Afuera está Afuera está Esperando el camión hidrante Vinagre que trajo Mauro Yo en realidad quería que desaprueben En realidad ¿Esto qué es? No más, poné el celular en la mochila de Pablo ¿Para él perdido, boludo? Yo le sé Sí, yo no entiendo nada Ahora sabemos si estamos en Wilde Esto es porque Genux Genux era o Grisú ¿Cuál era que se perdía? Grisú Esto es porque Grisú, boludo Y bueno, fueron hace tres años No me acuerdo No, para ver Pariloche Hace tres años fue Mirá la pileta Mirá Nico Hace días Nico La estación, boludo Y el futuro llego Ay, Dios mío Yo te doy una cervecita Para acompañar Llegar tarde a clase Y te cagás ¿Querés matar, boludo? ¿Cómo llegas a clase? Yo no llego nunca No entiendo nada Tenés que entrar media hora Antes de la clase Por la puerta Decí que Pablo labura Dos horas por día Se va a sacar el botín Y le va a tirar la hinchada Hay rumores Se dice Mauro va a usar Su famoso dedo En el culo de Pablo Y fue ahora En un rato Te van a tirar miedo Y ya que estamos Al baño ¿Querés hablar de algo? ¿Llegué grabando? ¿Lo puedo cortar? ¿Cómo estás? 12 minutos 12 minutos